Bienvenidos una vez más a Suelta Tocana y Seredia, edición Premios Viva la Juventud con el promotor más codiciado de Nueva York. Eso es mentira, eso es mentira lo que ella está diciendo. Bueno, estamos aquí. Él me lo daña. No, 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 yo no soy el mejor promotor, pero lo que sí te voy a decir es que tenemos aquí, contigo ahora mismo, el mejor podcast show que existe, el que le cambió la vida a Nueva York, lo más fuerte de todos los fuertes, aquí con ustedes, a los clubes negros, Your Conference Trending, Tápico, el negro. Con el golito lindo de la radio. Chris viene a la casa, que es lo que es mi gente. Y égale que es el menor. Estamos aquí, ready para tus preguntas, cuando tú quieras. Me siento a la cara con tantas sombras hermosos, porque estamos todos los días. Pero no me digas a mí que esto no sucede todos los días, porque yo estoy más que seguro que hay muchos de los tigres que están aquí, me invito, que están metidos en tu mensaje directo, mandándote besitos y cositas. ¿Tú conoces a todos los amigos tuyos, DJ? Eso es lo diario, eso es lo diario. ¡Wow, wow, wow! ¿DJ? ¿A quién? ¿A qué no dice el nombre? 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 ¡Suelta todo! ¡Suelta la bomba! ¡Suelta todo! ¡Me están diciendo que suelta todo! ¡Es mi propio cemento! ¡Suelta todo! ¡Suelta todo! No puedo soltarlo, porque después me caliento. Bueno, ¿te recuerda el party que estábamos todos juntos? Sí, me recuerdo de ese party bien. ¿Sabes quién me regaló la botella de estiro? Ya, déjalo ahí. Vamos a dejar ahí, porque puede ser que involucra alguien y no lo queremos involucrar. Ahora, yo quiero que tú me digas cuáles son los próximos fiestas y eventos que tienes preparados para este verano. Bueno, cuando se viene la promoción, venimos con un evento ahora en agosto que queremos salir de la discoteca. Te lo voy a poner así. No quiero hacer el evento de la discoteca ahora mismo. Quiero ese evento que va a ser un poquito más grande. Para el verano tenemos, al final de agosto tenemos uno y para el grande, 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 viene en el mediado de octubre. Que es, queremos hacer algo parecido a un concierto y algo heavy, pero yo sé que te están llamando por tu celular. Yo creo que te están llamando. A mí no me están llamando. ¿No te están llamando? A mí no me gusta esto. Que lo que él no ha dicho, que él está comenzando a trabajar conmigo y que la fiesta del jueves se dio todo un éxito. Se dio un éxito, The Fry House, un party bien. Pero oye, claro que sí, yo siempre gozo, siempre. Pero como estoy diciendo, es un comienzo, es un comienzo, es un comienzo. Bueno, ya veremos con más suelta a todos. Espero que tengas un buen anoche. Suelten todo, pero no lo suelten, suelten a la locura. Y ella dice que suelten todo, pero no suelta nada. ¿Tú estás viendo? No suelto nada. Atención DJ, sabemos quién eres. No, tú lo conoces. No, yo lo conozco, yo lo conozco, lo conocemos. Ven Frank.